Todavía tengo en mi mente el día que te conocí Tan preciosa y tan hermosa y con un gran miedo en mí Que no sé ni qué decir Esa risa de asustada que se refleja vencí Esos rastros tan hermosos que pasé yo junto a ti Espero que esos momentos fueran gratos para ti Pero fue pasando el tiempo y las cosas fueron cambiando Cuando una chava nueva en mi vida iba pasando y sin querer nos alejando Y toda nuestra amistad por los suelos debe estar Como una muñeca vieja que arrumbaba siempre estar En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Porque siempre hay un motivo que te hace recordar Ahora tú estás enfadada por lo que anteriores vivimos Me pregunto en mi mente de saber lo que tú sientes Porque tus comportamientos porque son todos tus dedos ¿O será que fue una etapa que se rompe por el tiempo? Y con el tiempo tú sabrás que no hice nada mal Y lo único que hice son las que se fue amistad Como esta amistad que tuvimos en la etapa que se fue sin avisar Ahora quiero empezar con la frente bien en alto Pero con un sentimiento de verte y no hablarte más En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Porque siempre hay un motivo que te hace recordar Ahora que ya no te tengo me lamento y por ti sufro Recordando cada día todo lo que fue alegría No sé si tú me comprendas que te quiero cada día Que por ti daría mi vida a cambio de tu sonrisa Porque eres una persona muy valiosa en mi vida Y los momentos más mejores los he pasado contigo Aunque yo tengo algo claro que solo somos amigos Y no puedo comprender por qué en mi mente estoy He grabado algo como un tarcajo en la piel Quiero que siempre hay este, no es necesario nombrarte Porque tú sabes muy bien todo lo que estoy diciendo Y ahora quiero reservarte Ya sabes a qué refiero y es bonito recordar Los buenos y malos rato que ayudados Un al otro los pudimos superar Pero quiero que recuerdes que un hombre aquí tendrás Por si quieres tú llorar o si quieres platicar De las cosas que te pasan a un amigo aquí tendrás A un amigo aquí tendrás En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Porque siempre hay un motivo que te hace recordar En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás En las etapas de mi vida es donde tú siempre estarás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Porque siempre hay un motivo que te hace recordar Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Y aunque trates de olvidarlas eso no lo lograrás Gracias por ver el video.